Lo nuevo de la sangre solidera Vamos a bailar Sale, sale Agarramos parejita, le ponemos sabor al sabor Este es el estilo y el sabor Vámonos para que se la dediques A tu novia, a tu esposa, a tu amante A la persona más linda Sale Un saludo Y amada Betty Siempre, siempre Con el Miguelón, con el Miguelón Más de, ese más de lujo El alma, un chingo Vámonos a bailar cumbia Le ponemos sabor, sentimiento Y este es el estilo y el sabor Fernandinho y Vanessa Hasta Philadelphia Sale Yo regreso Mi carnalito El smoking En la organización sangre solidera Ya tuve el placer de conocerte Ahora como tu fiel seguidor Vengo a agradecerte Que Dios te ilumine en tu camino Gracias por hacer vibrar Con tu sonido Organización sangre solidera Siempre estaremos contigo Esposo, gen y cadera Lobo, Popeye Esa peñita, añita, cordel Ángel Barcos en vivo, el torito Ese Miguelón Pequeño Scrapi Chilango José Hernández José el bailador El morro Humberto Morales Toda mis sangre Son mi cena Linda Sentimiento Sabor Sabor Échele que suene perrón Todos los magníficos En la cumbia De puro, pero puro corazón El internacional Rojas, 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 rojas Inquieto Vázquez, Concho Pérez Paulino Galino Beto Junior Bocholo Valdés Alexino Cherokee Jiménez Contigo Miguelón Felicidades Sangre solidera Primer aniversario Tú me sigues Cuando a mi lado estés ya Te daré Hoy estoy contigo Mañana no lo sé Pero tremendo De la rumba A mi lado estés ya Siempre representaré Con sonido Con sonido Máser Y chamaco El cumbia Tú me sigues Yo Sentimiento Sabor Sonido Máser No te sientas Tan inalcanzable Como sonido Fantasma Ni tan fantástico Como sonido De la noche Basta con lo que eres Un chingón de la noche Siempre Siempre Pura nueva era Pura nueva era Inparable Morales El Johnny Alvin Graffy Heavy El David Jey Ortega David Másquez El Dani Eslufín Es el Mr. Panda Jens Chivo Sonido Impastante Rafael Solís Cuando mi lado estés ya Un grado de felicidad Y no te arrepentirás Cuando mi lado estés ya Último cachito Se va Un linda Para el Clusty Somos Lulú Hoy y siempre Máser desde el Bron Presentes Quizfalas Peligrosos de la cumbia Elegidos de César Juárez Atos Casper Chicos Plus 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 Nueva York ¡Ale! Organización Sangre Sonidera